vale ahora sí hola estamos hola y bienvenidos a antes del video game soy el viatro estamos aquí en ashen episodio 6 y con un poco de suerte el último hola puede ser ¿tienes patas de cabra? no, tienes patas normales pero esto es como fuera de... fuera de mapa ¿no? si es fuera de mapa es mazmorra oh que casi me caigo ¿dónde estamos? ya no o sea es estamos como fuera de mapa pero sí que pero no es pero no es mapa nuevo parece que es algo bueno pero no sé parece que hay que venir aquí al palacio de a lo mejor no nos deja a no podemos eso es la mazmorra final es verdad eso tiene que ser pues hay que volver vale pues ahora hay que seguir la historia vamos a hacer las de antes sí 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 pero que no es por donde vinimos no es hacia el castillo es hacia atrás y abajo claro es hacia o sea nosotros vinimos desde la derecha desde aquí hay que ir a la izquierda esto no al revés al revés al revés vinimos por ahí hay que ir por aquí es por esta es por esta eh por esta ah es verdad soy imbécil mira... oye que me están pegando la del pulpo de repente vale no es que no me dejan aquí matarme es que no es sano hola la doble lanza caballeros un poco de respeto aquí no se respeta nada las viejas costumbres y los viejos dioses están muertos me he terminado Breaking Bad es verdad has terminado Breaking Bad escalada no sé no sé cómo voy a levantarte eres como muy grande de hecho qué cojones si tú llegas desde mi punto de vista tú llegas sola jajaja me hicieron un spoiler súper tonto y súper horrible hay dos tipos de spoilers a ver no es spoiler cuando hablan de una serie que ya pasa un tiempo ok si se ponen... si tú te metes a twitter y alguien está hablando ahora del final del juego de trono no le puedes decir hijo de puta ya 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 pero el spoiler tipo ay me estoy acabando esta serie y que te digan sabes que en el final pasa esto pum yo en... eso es... eso es ser un verdadero asqueroso pero me lo dijo sin comprender que estaba mal jajajaja en serio eres gilipollas yo vía que... que Pablo... que Pablo escribía en... hay dos tíos pegándose han matado a uno what the fuck? acaban de matar a un pavo ahí abajo ya 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 pero que... se están pegando creo au por eso estoy en la piedra bueno pero da igual no... no es por aquí parece no sé que Pablo... que... que Pablo está... eh... se pone a k mega kill en... es un anime bastante chulo se pone a k mega... si k mega kill es la de la escuela de asesinos no? que lo llevo en la... si si ese que se vio a Arturo llevo en la lista desde hace mil años ese pues se vio a k mega... se pone a k mega kill en pendiente y entonces de pronto un pavo le dice bro que este se muere no se quien y ya dice... perdón me he muerto por cierto te has caído si es que... veo un agujero y... me caigo pero no pasa nada te puedes... te puedes quedar por ahí y llego ahora mismo si... pero aquí... es que eso es... tocar los huevos es como... joder también es lo de decir de... cuando salió Vengadores y la gente de la PMB la gente que lo ponía en Twitter era como... pero vamos a ver si tú al menos... si al menos se lo dices a tu amigo y le fastidias la vida y lo enfadas y te quieres reír de él pues al menos eres un asqueroso pero que sentido tiene ponerlo en Twitter para que dentro de... doce horas cuando te hayas olvidado de eso alguien le fastidies el día si es que va... si es que no te vas a enterar ni siquiera te va a dar retwin ni siquiera te va a mirar ni siquiera te va a decir nada simplemente... vas a fastidiarle el día a alguien doce horas después y como mucho te democionan claro es que no... no vas a ganar nada pero que la gente pues... maldada pura ya 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 que ganas de joderle el día a alguien es que fue muy horrible me han matado en serio? si... me han pegado unos ladrones me he emocionado estoy dando los lanceros estos primeros puedo decir el spoiler que me dijo? ehhh... por lo que lo has visto no? breaking bad que si que te lo ha dicho 20.000 veces que lo ha visto por si alguien no ha terminado breaking bad beep spoiler eso pues le digo ehhh... estoy... estoy terminando breaking bad y me dice sabes que walter se muere no? y yo... y... y Pablo que... el ha visto o josemi no se quien fue ehhh... para intentar salvar el spoiler dice claro que se muere tiene cáncer gilipollas y... si pero no se muere de cáncer jajaja ya 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 se ya se te iba a decir eso te iba a decir hija de puta a ver era un poco obvio pero... si pero... si 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 osea si te dicen sabes que se muere pero te conto como se moría o simplemente te decía eso bueno vale pero me dijo se muere y no de cáncer porque... que... que ahora también me hizo spoiler hace mucho de... se muere pero me dijo se muere de cáncer de mayor si... tranquilo en su camita no? con todos sus seres que he ido rodeándole y perdonándole jajaja y entonces... y entonces simplemente muere y ya esta oye que guapo el final y a lo mejor se... a lo mejor se viene Pablo a cenar hoy ¿eh? Pablo el... el me lia oye que guay vamos a ser unos cuantos si vale estoy donde he muerto yo donde... yo estoy... los lanceros me estaban pegando y los me he cabreo y los he matado donde me he caído eh vale mi... espérate que no se donde te has caído si osea... era aqui? eh... donde hay un tío hay una... una especie de... una especie de pasillo y al fondo un... un señor... mira ya estamos estamos no? al lado estamos aqui hola mira mi... mis... mis runas estan aqui abajo ahi abajo? vale hay como un monto de caminos ademas mira ven corey mira 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 ves alli? ves aquello? este edificio de ahi el de enfrente que tiene un monje si pues tiene un objeto al lado vamos a coger mis runas y vamos al monje ese puede ser como muy bueno o un musgo sabio jajaja un... un... una mierda de estas de... un zapo un zapote estos son fuertes eh osea si te pegan los dos los tienes ya? si era... era ahi era ahi ay que no veo ah una sombra oh ha desaparecido va a ser por aqui porque... esto es lo de flocking y sus sombras hay un esqueleto ah de los que se levantan ahi junto le podemos tirar una lanja? espera 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 que os se me ha dado tío macho loco espera espera ilumina ilumina probablemente cuando le metas un lanzazo se... se lo ha llevado ala ya esta bien pues ya esta uuuh todo enemigo hay vienes tocando tambores en la calle esto parece ah si hay... la marcha de las valkyrias hay fiesta y jolgorio hoy a ver suenan tambores en el juego a ver si va a ser eso ah pues a lo mejor están sonando tambores en el juego broquel del de sentinela eh! un estudo legendario bueno todos brillan me parece si es peor bueno osea cuesta menos vigor pero es un poco peor uuuhh corey que hay un super señor ostia este grande ya eh espera que hay de los de la sombra y las sombras te stunean odio ostia lo caballero gm gracias te la voy a vamos a hacerlo bien ven aquí tonto se mía del mundo ah ya ah si esto era bueno ya que estamos si un poco mas no me ha cogido me ha cogido me ha cogido ostia que estas en china voy 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 joder estaba llegando estaba llegando lo dicho cuidado con estos que te agarran y te... con lanzazos les jodemos lo de los saltos ahora ya empiezan a atacar lo ha matado no se ha metido para abajo se ha metido como abajo espera que... esta aqui esta va si creo que los tambores son del juego si si son si si son son del juego yo digo jolín si que suenan fuerte en mis latas y los estoy oyendo yo jajajajja los mismos eh no no a través de tu micrófono los tambores yo les digo los tambores yo digo por aqui por aqui iiii es caminoo osea es volver es salir de las cuevas ostia ostia hostia me matan me matan estas? estas en la cueva aun? si habia una raid sabia una buena rome esta aqui arriba si la quieres coger una peleza pero por aqui Un poco más en la esquina ¡Corey! Pero, si no se podía subir Sí que se puede No, me he resbalado Me he resbalado En la esquinita Eh, ten por culo Eh, ten por culo La ciudad ¿Dónde estoy ahora? Es por aquí para dar la vuelta Y tal A ver un momento Eh, voy a ver si a través de lo del monje Puedo llegar a donde estás Aquel monje este que puede Esperarle una lanza y tal Voy a ver si a través de ahí puedo llegar a donde estás Ay, me están dando mal pelo Porque la zona me suena que era un poco la misma Sí, la zona, pero Pero otro camino O sea, ahora lo vemos Aún así tengo un montón de almas en la cueva Así que Me han matado a mí también Ah, sí Vale Pues nos reunimos donde el monje Donde el monje ese que te ha dicho Mira, allí hay un objeto ¿Dónde estaba más o menos? Yo ya no me acuerdo Continuando recto De donde aparece Recto Por de la izquierda O sea, sí Por de lo que estamos cogiendo todo el rato Y para adelante Vale Yendo hacia la cueva, vaya Pues hay que volver a la cueva Porque me han hecho tabaco Te han hecho tabaco O sea, es presión Nunca La siguiente misión buena sería la de Jokel, creo Sí Este camino va para Jokel Y luego a Y luego va A Mara Madre mía, no puedo creer Vamos a terminar ya Jokel Y ahora está diciendo eso tres directos Bueno, a ver Es que nunca lo terminamos Es que Jokel es mucho Jokel ¿Era muy para adelante? ¿Estaba muy nefro el monje? No, no O sea Vas caminando hacia la cueva Y llegas a un momento Donde hay una especie de De zona que no es la cueva Estoy donde el monje Ya he llegado, ya he llegado Yo también, a ver Es que los bichos de esta zona son muy fuertes Si a uno no hay problema Pero enseguida te hacen tabaco Llega hasta el monje A ver si allí podemos conectarnos Joder con Espérate, le queda un golpe a estas gilipollas Y no me deja dárselo Muerte Gracias La monje Joder, que está muy lejos Hola Ah, hola Toma Es como El puntito más bajo Un poco más para arriba Pues yo tengo que poner muy para arriba Es una pluma de la Sen Eh, pues me renta Vale, y ahora yo que él está por allí Entonces no sé si podremos llegar Por aquí Es esa zona, ¿no? Sí, mira Es esto de aquí delante No es que es la otra cueva Hay que ir a la cueva Hay que ir a donde estábamos Ahí Que no lo puedo pegar Que no lo puedo pegar Ala, a donde te mueres ¿Has caído abajo del todo? No, he saltado No Consider No hay nada Puede ir por aquí, sí Aquí hay un objeto ¿Por dentro? Sí No te caigas No, ya me he caído, creo Joder No, pero desde aquí se puede subir Ah, vale, vale Creo Espera que lo cojo Una mano estaría bien, eh La verdad Vale, al objeto no llego Al objeto no llego Vale, yo voy a conocerlo Creo Joder Mal lo pasamos ¡Jolín! Señor Vaya us usted A frir espárragos Tienes que estar bastante bien Que te peguen un lanzazo en la cabeza Y sigas respirando ¿Te gustaría que te matasen de un golpe? Estoy tan tranquilo ¿Cómo? Imagínate que te matasen De un lanzazo en la cabeza Y te hiciesen crítico ¿Te gustaría que existiera Existe la posibilidad De que estés tan tranquilo Y de repente ¡Muerto! ¡Hala! Sí, o sea Vale, vale, vale Creo que te pillo Mira, vale Te doy un millón de euros Pero Tienes la posibilidad Creciente De un 0,0001% Cada Cada día De que Recibas un lanzazo en la cabeza Random Pero Cada día Se añade Cada día Se añade un 0,0001% Entonces En mil En tres años Tendría una probabilidad Claro, claro, claro A lo mejor En tres años así Tienes un 1% Y eso es Eso es bastante, eh Oye Claro, claro Eso es como que De hecho Es que estadísticamente Cada año Recibirías tres lanzazos A la cabeza Así que Así que no No sale tan bien Claro, hombre Si el año Tiene 365 días Y tienes un 1% No, bueno Tienes un 3% No Si el año Tiene 300 días Tienes un 1% Cada año Tres lanzazos Te llevas Habría que bajar Las posibilidades Para que A lo mejor Cada Es que claro Si se va por estadística Probablemente muera Si o si Puta estadística Podemos dejarlo A un 0,01% Siempre Sin crecer Yo estoy caminando Un poco A la babala Porque no Estoy muy perdido Estoy muy perdido Ya, pero no sé Donde está la cueva Ah, vale Ya sé Donde estoy Ya sé Donde estoy Vale, vale Ya está la cueva Aquí Aquí, aquí, aquí Puta Ala Así me gusta Está aquí Está aquí No, quiero recibir Un lanzazo En mi cabeza Ah, y el otro día Es que ahora No paro de pensar Que, oye Que es un juego Super guay El de Usas el botón o no En plan Eso, pasa una cosa buena Pero pasa una cosa mala Y otro día pensé Una Dice, imagínate una Para Josema y para mí Conseguimos 100.000 suscriptores Vale En plan Llegamos a 100.000 Suscriptores Pero Todos son Niños rata De De máximo 11 años Dios Y todos Y todos Hablan por los chats Y todos quieren Jugar a Y nos piden un montón No, Minecraft No, nos piden jugar al 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 Unturned Al Roblox Eso, eso, eso ¿Cuál es el Unturned? Otro Una especie de Roblox Raro Que también Tuvo su punto Pero no Hay que hacerse la cuventera otra vez Podemos Podemos ir corriendo Sí Vamos, va No hay horror No hay temor Hay esqueletos Hola, 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 hola Cuidado Si corremos, corremos No nos paramos Que los esqueletos Vale, va, va, va Yo no me paro Yo no me paro Me han hecho tabaco Solo nos paramos Si un fantasma Esto se agarra a otro Joder Oh, me he agarrado Me he agarrado Me he agarrado Me he agarrado A mí también Vale, voy Sigo corriendo Sí, sí Corre, corre Corre, corre Vale, ya está Espera, mis almas Ya las tengo Yo estoy aquí Aquí, por favor No, me he agarrado Me he agarrado Me he agarrado Estoy en la puerta Estoy en la puerta Corre Llego, llego, llego Uno menos El otro se ha ido ya Ala, ya está Cuidado que aquí es malo Estos son los que me han hecho tabaco antes Me han saltado todos Esa va a ser la expresión del día La has dicho como cinco veces En un periodo de tiempo tan pequeño Es verdad Es la expresión del día Me encanta ese movimiento Cuando no le da a nadie Sí, es como a la barda mal A ver Una de las mejores armas De los U3 Es la la barda de Gundir Pero a mí el set No me gusta nada No sé el moveset que tiene Es como el de la labarda normal No, es como la de Gundir Los ataques de Gundir Sí Hostia Pues eso Pero raro Raid, sabía Entonces se ve que en PVP Son como la leche Pero Uy, que soy un señor aquí parado Que bien escondido Que bien escondido se lo tenía Es ahí delante Ahí sí, ahí delante ¡Eh! Pedraza ¡Piedro! Menos mal Vale, aquí ya podemos hacer las otras misiones Vamos a hacer primero jokel Acabamos jokel Vale Tengo otro hambre Yo no Yo estoy bien He almorzado Yo Mi estómago ha entrado Un café ¿Para qué hora te despiertas? Hombre de Dios A las doce A ver, me he despertado a las nueve Y a las diez y a las once Pero tenía sueño A las once era buena hora Pero ¿Dónde estás? ¡Ay! Nos habéis desconectado No No, no, no Estoy aquí matando a un señor Yendo hacia jokel Hay un señor con escudo ¿Te he perdido? Ah, vale Hola ¡Oy, bo! Que me ha bloqueado ¡Uh! Mira que trampa Espérate Que este tío tiene el escudo de los mundos Joder He rodado hacia adelante A ver ¿Cómo hacemos esto? Son bastante gilipollas Corres No voy a intentar matar a estos Ahora Bueno Cuidado es que si te metes en un viaje Te pegan los pies a la vez Como esos Tranquilo Ya voy Ya voy Ya voy Vale, vale, vale Te revivo Te revivo Bien Vale A este tiene que rodearlo A este tiene que rodearlo Uno por delante Otro por detrás Buah Si no Es que el escudo El escudo no se lo podía romper No, pero si Golpe fuerte Sí Le bajan la guardia No tenemos el hacha del Sekiro Lamentablemente ¿Dónde estás? Cogiendo objetos que me había Que me habían tropeado estos Voy, voy, voy Nada importante ¿Y por aquí? ¡Hay un malo! ¡Hay un malo! No es un objeto Es un tonto Teo ¿Vas aquí? ¡Oye! ¡Señora! ¡Hala! ¡You are not me! ¡Oh! Otro escudo 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 Por favor Por favor Por favor ¿Dónde? ¿Dónde? Me muero, eh ¿Pero dónde estás? ¿Has subido? Vale Están ahí abajo Es que No, no, no Pero no vayas por ahí Ven, ven, ven Primero esta gente ¡Hala! ¡Hay mucho ya! El sueño, eh Ayer Ayer uno de los del rol Estaba dormidísimo Hasta el punto Que dije un momento Me voy al baño A echarme agua en la cabeza Porque si no, no No, no puedo ¿A qué hora jugasteis? A las nueve de la mañana empezamos Joder A las ocho y media Ya estábamos La mayoría conectados Que es verano Yo me levanto a las doce Yo me levanto a las nueve O ya a las diez Generalmente a las diez Pero me pongo a la arma a las nueve Luego la retraso Pero me pongo a la arma a las nueve Yo acabo de empezar el día Ya, ya, ya ¿Te acuestas? A las dos Ayer a las dos y media Yo es que Me empiezo a acostar a las dos Pero entonces Me despierto a las diez y media Entonces ya me acosto a las tres Y me despierto a las once Así hasta Cuatro, doce Es mi equilibrio Es que yo no me acuesto a las cuatro nunca Yo empiezo la película a las doce Y en dos horitas ya estoy De hecho La de La de La de ayer duraba Una hora y Treinta y nueve minutos Pero se me hacía tan Cuesta arriba Que paraba A ver Que aquí hay un super seño Aquí hay un super seño A ver Había momentos en los que Generalmente dejaba de verla Y me ponía a mirar otra cosa Mientras sonaba Corei ¿Cuándo vas a elegir cama y número? Se refiere a cuando vas a venir a Minecraft Josema dice Eso Josema lo dice en el chat Es que Nuestros seáis son tan raros Porque a veces jugamos a Minecraft A veces no nos apetece A veces no apetece a mi A veces no se que ¿Qué tenéis hecho ya? ¿Algo así guay? Todo Estamos a punto de ir a Lendia Joder Tenemos la trampa de hierro Que está Entre comillas Funcionando La trampa de hierro ¿Qué es para hacer hierro? Genera hierro infinito Joder Voy a llegar tarde Bueno Tarde no Siempre hay cosas infinitas que hacer Si Pero quería ir a Lendia No hombre A Lendia De donde habéis sacado las Enderpearls Estamos matando Enderman Nos quedan 5 aún Es lo más Es lo más peñazo Salimos por la noche Es lo más peñazo Salimos por la noche Y la buscamos Por aquí no es Es por aquí Y habéis encontrado Donde está Sí Ya la tenemos Ya la tenemos Lo encontramos con solo Con solo 4 perlas O así Lo conseguimos encontrar Sin perder ninguna Lo cual es como muy bien Joder Pero que no vamos rápido O sea yo lo pienso Y luego digo Ale es el capo Estas alturas ya tenía Como todo Pero porque su orden Claro Porque además su orden De prioridad fue distinto Él hizo primero Lo de los aldeanos Y entonces Que a nosotros Tenemos aldeanos infinitos Sí Pero no exactamente Como queremos Aún podemos Aún podemos Claro que hay que buscar Luego son intercambios buenos Claro, claro Aún podemos hacerlo guay Y para reconocer intercambios buenos Que patrón se usa Tener infinitas esmeraldas Y sacar aldeanos Y luego matarlos Una vez tras otra Creo que va a ser en ese altar Ah no No, lo sé Claro, ese altar está fuera No, pero está fuera Uy Nos lo hemos soltado No, si Si es como Solo marca la zona No marca el Yo creo que es en medio Hay que buscar ¿Qué es lo que hay que buscar? A Malik ¿Es un malo? Hay que buscar a un tío Entonces tiene que tener El símbolo en la cabeza Está aquí dentro creo Sí Sí, aquí Mira, desde aquí se ve Si mira por arriba Oh ¿Es ese? ¿Es ese? Ah, míralo, claro No lo sé Tiene un dorado en la cabeza Tipo Misión El dorado Es duro ser un dios Cuando solo somos dos Farsantes en un timo tan banal Por aquí Tuve una especie de profeta ¿Cómo? La veo hoy Mírate el dorado, tío La mejor película de españoles Ay, qué cabrito Cómo está acá en el lore El tío este En vez de venir a atacarme Nos ha guiado hasta allá Por culo Detrás Hay un feo Ese tiene pinta de un tipo duro ¿Hay más? Sí, no, por detrás ¿No ves que no te he dicho que aparecen? Aquí no va a saltar la emboscada de la vida Por eso vamos poco a poco Hay dos Tiene dos escuderos, eh Sí, los veo Están protegiendo a este hombre, ¿no? Los reventamos Hombre Podríamos Tienen la cabeza A la vista Espera, espera, espera Que no, no, no Para, 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 para Tengo otra idea Tengo otra idea Hombre ¿Dónde va a parar? Saga flus Ah, pero que hay que hablar con él Ah, vale Que no hay que matarlo A ver Uno de los dos tiene que atraer a los dos Pues si no, no podemos No voy a morir, no voy a morir Estoy bien, estoy bien, estoy bien Nos atraigo, nos atraigo, vale Ahora que me ponga el escudo Vale, los tengo No, tienes a uno Espera, yo me encargo de este Pero no podemos encargarnos de frente Ese es el problema Híjole, fuerte Vale, ahora me da la espalda Ahora me da la espalda Golpe fuerte Ala, a ver Bruja de los páramos Tú que has maldecido a toda la estirpe de De loco Esta es la definición de Me cago en dos tus muertos Y a partir de ahí Toda la Toda tu estirpe está maldita ¿Qué? ¿Qué? Ahora son dieos siniestros Estoy poniendo la espalda No tengo nada que hacer Que aún estoy escuchando Ah, hay que matar a este tío Pues no sé si es este Ah, no, calla, 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 calla Este no es Bali Pero me sigue saliendo la misión, ¿no? Sí Ah, no, vale, vale, vale Que hay que seguir hablando con él Ah, sí, sí que hay que matarlo No Sí Me tiró un hachazo Ah Pues sí Te dice, no hay otra opción Ah Vaya Entonces ya hemos terminado a Jokel Bueno, hay que volver y verle Si nos la entregamos, nunca acabará a Jokel O no Vale, seguimos hasta Flockir Antes de Flockir hay otra ¿Qué es? Si la haré, no Que es Amara Pero está Está de camino Bueno, sí, es verdad Sí, sí, Amara Sí que está de camino Sí, sí, sí Está todo un poco ¿Hay que volver al piedro? Hay algo bueno en las rebajas de Steam Pues No sé Depende de lo que tengas y lo que no Como Como en esta vida Como para mí Ah, no, no es por aquí Bueno, aquí estaba el círculo ese Vamos a ver lo que había, ¿no? ¿Dónde estás? Eh, aquí Aquí, por donde veníamos Aquí, aquí, aquí En esta vida Decir Hay algo bueno en Netflix Es como ridículo ¿Por qué? Porque si tú quieres ver algo bueno No buscas que esté en Netflix Porque al fin y al cabo Tú no estás jugando a Steam Tú estás jugando a un juego Que si tú quieres el juego Te debería dar igual Que estuviese en Steam Que estuviese en la Epic Que estuviese en En Blizzard.net Que da igual donde esté El juego es el juego Ya, pero el rebaje está más barato Señores Y perros Y madre de Dios Se mató al perro tonto Va por ti Cuidado Joder Joder Que no A veces Marcar objetivos Es horrible Que esto no desestabiliza Nada Que mueras Juego El velo profanador Esta cubre menos Pero es Pero es como lo más bonito del mundo Madre de Dios Es como lo más bonito del mundo Y además No tiene casi costes de vigor Si, si, si No, no Yo me lo quedo Y en vez de En vez de joder Yo también Quita Hace un poco O sea Normalmente Tenemos una hostia Que nos van a dejar tibios Pero A mí me mola Es como Espera Aguardo un momento Que estoy bastante mal De todo Volvemos Al punto O sea No a No a La casa Pero desde el punto Quizá podamos Llegar mejor Es que desde aquí No sé cómo llegar Ahí va Mira ¿Has visto lo del agua? Mira El Vallenún Mira 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 que guapo Parece el espíritu del bosque De Mononoke Espera ¿Tú dijiste que no habías visto Mononoke? Sí Cori Que no lo haya visto Cori por favor Ven aquí A ver si Pero que Que está pasando ¿Qué haces? A ver si es un bicho No No le puedes dar ¿Cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? Con la lanza Que no le vas a dar Cori que no le vas a dar De hecho es que Ni siquiera Tú y yo no lo tenemos En el mismo sitio Así que no es un bicho Ah bueno no Si que no tenemos Ah es bonito Yo creo que es como Las ballenas del cielo Puede ser Eh va Voy a volver con el hueso Regreso Es feísimo Dice Josema No tenías ni idea chaval Súper bonito ¿La armadura o el bicho? La armadura La armadura Está todo guapa tío Es como De hecho Puesto que estaba donde estaba Recuerda mucho a A la de Izaliz perdida A la A los ropajes estos negros Que despiertan A descarga incesante Una Dark Souls Referencia Compete los Dark Souls Ahora estarán baratísimos Si Bueno menos el rabasto El 3 El 3 está por 8 euros Cago en la leche Ay que hemos aparecido en el pueblo Vaya por dios Bueno Y me hago sitio en el inventario Que ya no me ha quedado Señora He matado a su amigo La semilla del mundo Oh Viaje completado Hemos terminado a A Silaren ¿A Silaren? Si Hemos terminado a Silaren Ah bueno no Todavía no Porque no pone viaje completado Pone simple No pero que pone No hay ningún viaje disponible Pero no es viaje completado Como tal Nunca hemos completado un viaje Si El de Elia El de Elia está Completado El de Elia lo hemos completado Es verdad Magia Porque a lo mejor La tía esta sale como En el lore final De Del juego Si Las principales A ver Que estoy haciendo A ver Yo he buscado un Ojo Ojo cuidado Vaya Tin 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 Falta Write Una visión, que no sé dónde está Jokel Sí Ah, aquí fuera Oh, ya no estás maldito Toma ya Y además te regala el escudo del monstruo este No, aquí voy Creo que voy sin sitio Escudo decorado Que llega grabada la cimera a la familia de Jokel Perteneció a Malik, noble lanciriano y mano de Esa De la sombra de Asen Fue Malik quien ejecutó el sacrificio de Esa y firmó el pacto oscuro con el Riak No es muy bueno, la verdad Es peor que el Broquel Bastante, además Pero no consume mucho, pero Me voy a poner este porque consume poco Y aquí llevo la otra cosa A verlo Ay, qué bonito Y cien mil almas, nada más Cien mil almas Yo tengo cien mil almas Ah, vale En saque te ha dado cien mil almas este señor No, no O sea, no te las da Pero que en total tengo cien mil Yo me voy a mejorar La hacha y tal La hacha El hacha No la hacha La hacha No quiero ser un líder De la vida Pero Sí, sí El hacha El hacha Sí, pero si llevas dos hachas Dices ¿Los dos hachas? Eh, no De hecho Sí que es una hacha No, un hacha Solo es con él Y él Solo es con él Solo es con él El resto es con De hecho es Aquella hacha Tengo entendido Que lo hicieron Así Creo, eh Ahora mismo no te sé decir exactamente Pero creo que es así No se le ocurrió De esa mierda De manera que me ha caído Pues no sé Algún colgado ¿Sabes que hay una pregunta Que la RAE Nunca pudo responder? ¿Cuál? ¿No lo viste eso en Twitter? Estuvo bastante guapo A lo mejor sí Ahora te lo cuento Espera Cuando Mejore esto Yo me voy a subir La porra hasta la muerte Yo el hacha de guerra Pues que Que a la RAE Le preguntaron Dice Una cosa Creo que he encontrado Una forma De que se pueda decir Subir hacia abajo O sea Subir abajo Porque Está Dice Yo puedo decir Eh Yo vivo en un tercer piso Y mi vecino Que vive en el segundo Subió Abajo mía Y entonces La RAE Le respondió En Twitter Lo siento Pero actualmente No podemos responderle Tal Esperamos Serle ayuda En futuras Consultas Y la gente Diciendo Madre mía Que este hombre Ha roto la RAE Pero que ha roto la RAE Yo me digo Me imagino Lo de la RAE Teniendo una reunión Ese mismo día Para decir A ver Chicos Tenemos que Tenemos que Tenemos que Dejir Si se puede o no Bueno Yo estoy listo Yo hago unas lanzas Y estoy Vamos al Palacio Palacio De la Cilus Una poción Y fue sin querer Ah no Yo he usado Varias De daño De daño Sin querer Y una decoración Para sobrevivientes Me pregunta Pablo ¿Dónde está el restaurante? Me pregunta Nacho ¿A qué hora? Me pregunta ¿Sabes lo que me ha preguntado Marta? Que vayamos a hacer juntos Un curso de lenguaje Para signos Oye En plan Un curso De unas 30 horas De lenguaje Para signos Hostia Que pereza Ya A mi O sea Pereza no La verdad es que Le he dicho Oye Pues si vamos juntos Y tal Pues puede estar bien Así que Seguramente Lo hagamos Si lo encontramos Porque tampoco Creas que Es una cosa Es que hay un ciclo Formativo Pero no es Lo que buscamos Claro Buscáis un intensivo Así rápido Para salir un poco Claro Claro Vale Voy al palacio Voy a Estoy frente al dragón Si La última que hay Voy Que si que es verdad Que ahí será el boss final Mira Con Jokel Si que sale Viaje completado Jokel y Ele Están completados Toma Vale Vale Vamos a marcar Borsa Y Borsa Borsa seguramente Este antes Pero Borsa es en este lado Borsa es para atrás No Es en el mapa Yo creo que es cruzando Ah que había otra piedra ¿No? Ah no La última es el palacio Nada La última es el palacio No Pero Borsa se puede ir Es desde este lado Ahora para abajo Pero Estamos Estás frente al dragón Si 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 No nos conecta ahora Borsa Ahora ya estamos Y Y Flokir Son aquí Son No es por la coba Es por el otro lado ¿Seguro? Si Mira 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 Sígueme Vale Vale Te sigo Yo No Vale Espérate Corremos un poco De esto No tengo tan claro Si tu lo dices Si 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 Que yo veo el mapa Au No te quiero asustar Mira Se están matando a ese pavo Hay uno que A los grandes Los matan Vale Hay que ir por aquí abajo Por este Por este de aquí abajo Ay Ay O sea por aquí Por donde están Los gigantes estos Si A ver si nos dejan Más o menos Ahora Por aquí Yo creo en ti ¿Eh? Espera un momento Que estoy pillando una cosa ¿Estás luchando contra ese? ¿Estás? No estoy detrás Aquí Donde hay un señor gigante ¿Lo ves? De tu lado Perro Quédate los perros Vale Vale Espérate que me he perdido Viene otro tonto Vale Es Por aquí Ah y seguimos llegando a las alas De la regeneración de vida Cuando claramente dijimos Que no valían para nada Es verdad Es por aquí Si esto Era como que cuando las alas Se hacían grandes Tendrás el poder de los dioses Eso me huevo Lo bueno es que De una regeneración de vigor De vigor seguro Algo de eso Vale A ver Voy a rodar Ahora Por aquí Tiene que haber por aquí un salto Para ir para adelante Toma Ay si no lo he matado De aquí hay un huerto ¿Estás seguro de esto? Por aquí no es Es por allí Si 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 Es por aquí Es este camino Es ese camino ¿Puedes? Si si ese camino Es aquí Es aquí Es aquí Hay un gordo Pegándose ante los perros Que si Que parece ser Que los gordos Se pegan A ver El gordo no Es grande Es grande Es fuerte De anchos huesos Se ve que Los hombres grandes Se están pegando Contra los pequeñicos Ahí hay un lore Que nos hemos perdido En algún momento De todo esto No, no No me puedes pedir subir Por aquí hay una puerta Ah, vale Esto me dice ¡Eh! No me pegues Cuando te hablo Es por aquí Hay que subir De alguna forma ¿Arriba? Si, creo yo Mira ¡No! Adiós Pero aquí arriba Por aquí Ah, por aquí Sí, es aquí Es aquí Aquí está Que no puedo subir Espérate Que me estoy cabreando Es cama de madre Artefacto añadido Hola ¿Cómo has subido? ¿Por dónde me has señalado tú? No, que esto desliza Espera Se ha buscado Y un punto justo Que deslizaba Hijo de puta O sea, tengo que colgar un grupo Puedes Ah, vale Pero ¿Dónde vas? ¿Que no es ahí? ¿Corey? ¿Que no es ahí? ¿Que no es ahí? ¿Que no es ahí? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Pero que dónde estás yendo? ¿Corey? ¿Que es aquí abajo? ¡Alejandro! ¿Que no es ahí? ¡Tonto bote! ¿Será palo o no? ¡Corey! ¿Que no es ahí? ¿Que podías ir por aquí? ¿Que podías ir por aquí abajo? Pues yo he hecho parkour extremo Ya, ya Solo por el objeto ese ¿Qué era? Un alejo grande Da igual Vale Ahora Ahora flockir Es seguir un poco más Por aquí Por este lado And you will love me Time after time I'm losing my lichu Esa es la canción esa de Pa 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 Time after time Vaya, lástima Porque es la más grande Hostia, que temazo, tío ¿Cómo se llama esa canción? No sé Time after time Puedes intentar mirarlo por ese nombre Si escribes pa 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 y tal Alguien lo habrá Si Pa 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 Time after time Seguro que así sale A ver, internet es un loco Es un loco ¿A qué es eso? Más huesos Al hijo pequeño Me lo voy a comer Si me escupo espacio O sea, porque 250 No, te imaginas Comerte un montón de escoria Pero escoria de la que decía De la que decía la profe Dios De la roña De las escorias ¿Qué tuviste al final en TMA? Yo no me acuerdo Ni puta idea Pero gay me dio bastante igual Qué tonto es Dice Corey Digo ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es el tonto? ¿Dónde es el tonto? Creo que es aquí arriba Sí, no Sí, a lo mejor es arriba ¿Arriba de...? Pero aquí no se puede subir Sí, hay un monje Hay un monje Salta conmigo sin miedo aquí Espera No, que me caigo fuera Vaya No vea saltar sin tanto miedo Arriba del todo hay un monje Ahora tengo que volver a subir ¿Por dónde subo esto? ¿Monje? Yo creo que me subo esto Minecraft A mi hermano le da como muchísima rabia Que cante el rap de Minecraft El del cubito El del cubito Le da como muchísimo cringe Pero a ver, es el rap de Minecraft Y dijeron Pues si mi clase Los de mi clase querían bailar el rap de Minecraft Con fin de curso Los de alta clase son unos genios Unos iluminados de la vida Oye, ¿qué? ¿Cómo se entra ahí ahora? Que no se puede... Pero que ¿dónde está ese... Esa cosa que dices tú? Encima de tu cabeza hay un monje ¿Mentira? Sí ¿Ah, sí? Pero ahí no se puede llegar Tienes que saltar aquí Sin caerte Como me ha pasado a mí Voy a intentar Pero vamos a ver Pero que ahí no se puede meterse uno Que se monje es inalcanzable O sea, no hay parábola posible que... Desde ahí ni de coña ¿Dónde está? Márcamelo que no lo veo ¿Lo ves? Más a la izquierda O sea, no, no lo veo Pero es más a la izquierda Es por ahí Que no, que no, que no, que no Que no hay parábola Que no hay parábola Yo le he dado ¿Le has dado? ¡Qué, gamberro! Pero no hay... No hay... No hay misión, eh Es un alejo grande ¿Y la misión de esta? En teoría aquí Ya, es que... A ver, desde ahí a lo mejor Puedes saltar esas piedras Espera, guíame un poco Guíame un poco A ver si puedo Vale Lanza Vale, más para abajo Lo has pasado por encima de la cabeza Vale Un poco más para arriba Un poco más para abajo No, no hay... Pues no hay término medio Esto lo bajo lo puedo lanzar Mira, ¿puedes apuntar? ¿Me ves a mí? Sí ¿Me puedes apuntar a mí? Apunta a mí Estoy justo en el monje Un poquito más para abajo O échate un poco más para atrás ¡No puedo hacer ninguna de las dos cosas! Si subes un... Un... Un grado más Un grado más Un grado más Un grado más Pero que no puedo Esto es lo malo Esto es lo malo de apuntar Con... Con el mando De mierda Espera, me voy a alejar un poco ¿Desde dónde has tirado tú? ¿Desde esta roca? Desde... Sí Mira, ¿ves a mí? Sí, te veo a ti Estoy poniendo todo mi empeño en esto, ¿eh? Pongo para arriba Hace que me parió Estoy rellenando el bumper mientras Mojando los aguadones un poco Tú dime si para arriba o para abajo Para arriba ¿Todavía? Vale Si le has dado la pared Ahora para abajo ¡No puede ser! Ay, esa no la he visto Esa le ha dado la pared ¡Ah! Un poco más, un poco más ¿Para dónde? Para arriba Y yo le he dado ¡Hala! Le peinas Échate un poco más para atrás Pero no te caigas de la piedra Uy, te has pasado ¡Ah! No me puedes armar para atrás Es imposible Espera, me va a poner... Pira con ángulo Espera, me va a pillar un poco a la derecha No me quedan tantas lanzas, ¿eh? Mira, yo a ti te doy fácil Ya, ya, ya Eh, a ver Sigue diciéndome Me quedan nueve De estas Más para arriba Más para arriba ¿Para arriba? Sí, sí Y le das a la pared Más para arriba ¿En serio? Pues si te estoy pasando No, no, no Le estás dando a... Ahora te has pasado Entre ese y la otra está Te pasas Te pasas, te voy Te pasas, te voy Además, le estás metiéndolas por la ventana Haciendo plenos ¿Y ahora qué? ¿Esa última cómo? Bajo Muy abajo Pero que no hay Termino medio, Corei Es un alijo de mierda A ver, ¿hay algo más? Ah, te digo A ver si vale la pena ¡Que me quedas sin lanzas! No tienes de ninguna Pero, pero, pero ¿Puedes llegar a la misión? Voy a intentar llegar por otro lado No puede ser esa la única forma De llegar a la misión Que no No, que aquí no se llega a la misión ¿Por eso? ¿Que pa' qué voy a subir entonces? Que no sé dónde está la puta misión de mierda Que, que, que desde ahí puedes llegar a las rocas Que hay unas rocas ahí Pero la roca no está la misión ¿Cómo que no? Las rocas, mira No hay nada Borde el mapa La misión... Es que no la veo O sea, veo... ¡Ah, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Voy, 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 voy ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Ay, que me mato! ¡No, ya la veo, ya la veo! ¡Era una cueva bajo tierra! Somos imbéciles ¡Era una cueva bajo tierra! Vale, te veo corriendo ¡Ay, yo te he enviado la cueva! ¿Cuántas lanzas he perdido con esta basura? Me ha matado a uno ¡Jolín! ¡Joder, me están llamando otra vez! ¡Korei! ¡No es el momento! Diles que se vaya... Pero no men que está jugando a Asen No, lo llaman por grupo Pero no comprenden el concepto de... Dejando en paz No Mira, ayer está viendo... Ayer llegué a mi casa Y me puse a ver a Wander Porque no lo había visto quería ver Bueno, ya has visto la maldita cueva, ¿no? Sí Espera, espera que hay dos señoras Pablo, ¿juegas? He dicho, estoy viendo Wander Y me dice, espérate que la veo contigo ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, que matan! Yo estaba tipo... Quiero verla yo solo, ¿no? No me apetece estar... ¡Pablo! Ahí va Aterras al rescato, espera Que quieres verla solo, no con el... Con Pablo Quería verla solo, digo Quiero verla peri solo Ahora no me apetece estar en el concepto de interacción humana Ya, ya, ya ¡Oh! No entienden Nos ha dado los dientes de leche este tío, ¿eh? Entonces, no hacen nada conmigo Yo, tío Acabamos de volver de la calle Que he bajado contigo Que he bajado contigo Aquí abajo... Mira, aquí abajo hay otra, además Aunque no sé si abajo, 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 aquí Congelado Vale Me meten lagazos Estos hijos están petados ¡Ay, ay, ay, ay! Que me mato, que me mato, que me mato Vale Cuidado Que si ahora mueres, mueres, ¿eh? Ya, ya, ya Pues solo me queda un... Una bebida, una bebida, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿No me ves? Estoy perdido Aquí, 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 aquí Aquí está la misión de... Estás detrás, está la misión de... Coré, 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 coré Aquí, aquí, aquí Hola No bajes, no bajes Ahora eres amara, creo Sí No, pero que vengas por aquí ¿Has bajado? No, pero todavía no Que por aquí arriba hay cosas Ah, pero te he visto bajar No he bajado ¿Tonto? No he bajado, Julio Yo te he visto bajar Bueno, ahora subo No, ya estamos Que nada, ya estás Y la misión es abajo Pero que arriba había cosillas Pues ya está Vamos a hacer amara Y ya está Detrás tienes un amigo Escucha, ahí delante No Ahí delante Quiero que veas esto No bajes Mira esa piedra que hay abajo Que está delante del balleno Allí se tiene que poder ir La piedra... ¡Oh! ¡Pero vamos a ver! Me cago en tu piedra En tu balleno En el asen En los cuervos En amara En la maldición de Jokel Me cago en las olivas Que dieron los claus Me he murió también ¡Oh! ¿Tú crees que...? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que me ha... Que me ha... Mira, ¿ves esa piedra? ¿Ves la piedra esa de la ballena? ¡Toma, piedra! Me cago en todo, chaval Lo mejor es que a mí no me ha tirado ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! Pero que estamos a tomar por el culo Pero tú no has muerto No, a mí no me ha tirado Yo me he quedado ahí peleando Pero que estamos a tomar por el culo Estás... Yo estoy aquí Ya, ya, ya Pues... Pues... Pues investiga y da vuelta Porque te espera un rato largo Hasta que yo llegue Es la cueva Espérate que me va a matar un gigante O sea, sé dónde está Pero... Hasta que llegue Armadura imperial Anda, mira ¿El qué? Un objeto que nos habíamos dejado Armadura imperial ¡Hala! Yo la quiero Puede haberte muerto Pero que menuda guarrada Josema, haz un clip de esto, eh Esa piedra... Yo creo que está para eso Para que... ¡Ay, mira el bicho! ¡Hombre! Por supuesto que está para eso ¡Qué bonito el dragón! ¡Vaca! Te vas Es que te vienen tres, eh ¡Ay, que me lo he saltado! ¡No! ¿Dónde? ¡Uh! Ah, ¿sabes que aquí había una piedra? ¿Cómo? Hay una piedra aquí Te mato Lo siento Te acabo de ver Te mato Y está casi al lado de la caída Y aquí hay una zona subterránea ¡Uh! ¡Oh, qué guapo! No voy a bajar Está llena de bichos ¡Bua! Me acaba de metir Me acaba de metir un lanzazo el pavo ¡Jolín! ¿Por dónde es? No puedo mirar el mapa ¡Hola, hola, hola! ¡Qué hostia! Me he pegado ¿Qué hay ese viejo lesbiano? ¿Qué hay de ese viejo lesbiano? Yo no estoy en la cueva No, pero en la cueva donde hemos pillado el objeto Pero que ya llego Ah, yo no he pillado aún Yo no he pillado el objeto No, el objeto de los dientes La de antes ¿Estás esperando? No lo he cogido, no lo he cogido Ah, vale, sí, sí Pero sí, eso O sea, estoy en la piedra donde me han empujado Sí Llego ya, llego ya Ah, pues un poco arriba hay una piedra Vale, la veo, la veo Donde hay un esqueleto, ¿no? Apoyado Así como mirando al horizonte Ahí estaba la señora, me ha empujado Tengo un arma Ya estamos conectados Sí De hecho era esta la que nos ha empujado Estoy seguro A ver, es que ahora Cúbreme las espaldas No estamos conectados con estas Aquí Pero es que estamos conectados Sí, pero no te veo Abajo ¿Dónde he muerto? Que están mis almas ahí Tienes que protegerme Mientras la cojo Y que nadie venga A romperme el culo No me ves Hola Aquí Protégeme Y si viene alguien y me cae yo Pues espero que no ¿Ves a la pedra en la piedra? ¿Dónde estás? Estoy aquí Coreí ¿Estás ciego? ¿No me ves? Ahora sí Ah, vale ¿Por qué no es por ahí? Creo que aquí está la piedra Ah, vale Sí ¿Quieres a uno que coges el punto de control? No, sí, sí, sí Me haría bastante feliz cogerlo Ay, he matado uno de estos Mira, Josema Eso es lo que pasa cuando matas a uno Que te suelta una seta Te lo ha preguntado antes Ala, ya está Aquí, aquí Malos Aquí tiene viento de mi objeto Allá arriba Hola, hola, hola Te revientan Que he comido polla, eh Venga, di tu frase Me han hecho tabaco Yo estoy mazaca Maceándolos Aquí tiene que haber algo Yo voy con la build de lacha No vayas para atrás Vamos a tener Que sí, que sí, que sí Mira, ahí hay una Aquí Hay una Hay una cueva horrible y monstruosa Y aquí parque del extremo para nada No, hay un objeto ahí arriba, ¿no? No, no hay nada Ah, no, ahí no Digo, aquí Aquí a la derecha hay uno Sí, pero para allá hay que ir por la cueva monstruosa, seguro No O sí Sí, sí que aparece Pero la cueva monstruosa está No te suena como mucho No Esta es la, pequeñitas No es aquí donde hemos No O sí No mierdas Yo creo que esta es otra ¿Cómo que no? Mira Este es aquí Sí Que aquí arriba está el objeto que tú no Que tú has ya escogido y yo me había caído Lol, estábamos al lado del punto de control Sí Sí Este es el fin Claro, sí A ver, vamos a pasar al punto de control ¡Hala! Y aquí había una piedra todo el rato La madre que va ¡No! No es por aquí Hay que dar la vuelta Dándole a la vuelta también se podía Confía en mí Vamos para abajo, va Pero aquí solo había que avanzar un poco más y tendríamos una piedra Confía en mí Confía en mí Ahora hay que bajar hasta abajo Y solo en mí Vamos a oler con el balleno, ya verás Ven acá Y confía en mí No te me caigas Dormirás Sobelaré Hay muchos esqueletos Junto a ti ¡Oh! Dice Josema que hay clipazo del momento Mola porque son como ¿Qué es el clipazo de qué? Son como esqueletos, son huesos y tal Pero la cabeza es la de maniquí que tiene todo el mundo Lo que pone es que se oye el crujido de los huesos Que hay clipazo del momento este que me he caído Perfecto, perfecto He entendido que somos equipazo No, no, hay clipazo Vamos a hablar con el piedro La misión es hablar con la ballena que está intentando matar 70 corta, 70 corta No La misión es hablar con el balleno este Que sí, que sí, me imagino que sí Qué música épica, loco ¿Te acuerdas de aquella señora que una señora... ¡Uy, mira, tus amigos! No nos toques ¿Te acuerdas de la señora que era una señora bajo la boca? Está como súper bien hecha Sí Que el diseñador como decía ¡Mira! ¡Es ella! ¡Guau! El diseño de esta cosa me parece lo mejor del mundo, eh Es la molla, tío, esa señora A ver la teta Bé, no hay pezón Porque los diseños de un elderdark Están en contra de ti Yo he encabezado la vela de Cisner Él se encabezó como un niño perdido A su pez, profundo dentro del palacio Ahora hay que ir al... Hay que ir al... Hay que ir al palacio Ahora enseguida ¡Oh! Se abrió el palacio ¿Estáis en... ¿Estáis encima de sus tetas? No ¿Qué pregunta, José? Véala ¿Cómo mola, tío? Y tú querías tirar una lanza Vale Está todo jugado porque además sale como... ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, aprovecha y vuelve a... Aprovecha y vuelve Vuelve a... A donde... A donde batarán y todo esto Y luego ya vamos al castillo Ya, bueno Todas esas al... Ah, bueno, claro Bueno, están cerca, entre comillas Porque hay una... Porque hay una piedra Voy corriendo Es que dejo el mando en la mesa Para beber agua Y dice, aún estás a tiempo para tirar una lanza Bajo Bueno, vas tú, ¿eh? Y quedamos en el... En el castillo Sí, en el castillo ¿Dónde el castillo? ¡Hala, hala! Que me muero Me está perseguiendo mucha gente ¡Élme! Si te mueres ya no hace falta que... Vuelvas No me digas Vale, hemos completado el viaje de... ¡Uh! Podemos hacer el mejor... La mejor lanza, ¿eh? La de 125 de daño En algún momento estas ropas... Uf... Son bastante... Time after time What you know... Ah, pero es la cartel Son bastante guapas Me la voy a quedar Es que no quería perder 40.000 escorias Suele pasar Vale, la ciudad Jolín Tendríamos... Tendríamos que volver a mirar Todas las runas que nos han ido dando Mira, hay uno que se llama trago doble Que te aumenta dos tragos al calabacino ¡Hostia! Así de gratis Y hay uno que hace que tu salud se regenera lentamente con el tiempo ¡Pierre, don! Oye, pues voy a ponerme colgas A ver, hace tiempo que no me pongo runas A ver En chilequias no hay nuevas ¿No tenemos otro? Ya, pues tampoco nos entretengamos mucho en esto Tienes sueñito Hala, hemos completado otro viaje Ah, ¿hay que hablar con ella? Ah, no, vale El de Flokir El de Flokir también está terminado Vale, voy a entregar a Flokir Mejorarme un poco Sí, voy a subir el calabacino a tope Creo Me falta por entregar a alguien Eh, a Mara en la casa grande O la de las lanzas Me falta Flokir No, me falta, creo que Flokir Ay, es verdad Había un farol nuevo Que no Que Sí, sí Me sigue pareciendo que los faroles no valen para nada Pero Pero hay otro farol Es que ni siquiera ilumina más Es que no hace nada Ahí va Se me va a acabar el cofre ya, eh A mí también Ese es infinito O si se acaba el cofre Nos comemos un garrón de la gran flauta Pues no lo sé Hay cosas que habrá que tirar Espero que no Hombre, no me gusta ya tirar nada Preferiría guardármelo todo Como recuerdo De unos tiempos mejores Vale No, me falta Flokir Tonto Flokir No voy a poder subir Oh, que no me quedan raíces sabias Ah, no Que es otra cosa Para mejorar a más 6 Te pide otro objeto Que aún no tenemos Son raíces sabias grandes Sí que hay Yo tengo como unas cuantas Mira ¿Qué dices? Yo no tengo ninguna Ah, te digo cuántas tengo Tengo alguna No puedes tener ninguna Yo no tengo ninguna Tengo 36 raíces sabias Pero ninguna de las grandes Ah, pues yo tengo una Sí, sí Raíces sabias gemelas Tengo una Pues es como una cosa Como súper valiosa Tiene que haber algún momento Que tú te has ido a algún lado Y la habré pillado Y habré pensado que era una raíz sabias ¿Te imaginas que era aquella De arriba tan grande Y complicada de coger? No ¿Seguro? Eso era un alejo Ah, es verdad Lo has dicho Lástima Solo que de secundaria Es el viaje de Flocker Sí, ya, ya, ya Matarán En una zona Que no hemos visto para nada ¿En serio? Ir a la cienaga de bronce Y encontrar a la lira Este juego no se acaba nunca Ay, es que lo peor De hacer pociones Es que necesitas Un montón de objetos De estos Un coñazo De comprar Eh, a ver Ir a la cienaga de bronce ¡Madre mía! Pero que de verdad Hay otra zona ¿Qué pensabas? ¿Se había acabado ya? Yo también ¡Flocky! Déjame ordenar Porque me estoy mallando Maldita sea Flocky Vale Eh... Vale, yo no voy a ir A por comida Se van a acercar las dos ya Voy a mirar las runas Un momento Mientras viene Coray Ah, bueno Bueno, tengo poco dinero Para cambiarlas Es que claro El problema es que no Bueno, puedo ver cuáles tengo Penizador del vigor ¿De bosses hay alguna nueva? Creo que no, ¿no? No, el pacto del guardián Fue el último que pillamos A ver, nos han dado alguna nueva Firme Este ACM va a 10% Umbral de salud Más 60% Meto este ACM Mientras tenga buena salud Tus pasos ya van a alertar a los enemigos Está mola Vigor más 5% Es que lo de los tragos Está como muy bien Este no me interesa Recoger material de artesanía Salud más 2 Esto es un poco tontería Protector Umbral de salud Acompañado Aumenta en estos Cuando yo tengo buena salud Esto aumenta bastante La salud Esto era una tontería Este puede estar bien El trago doble Es que son 2 tragos más Este aumenta el daño Estos descargados Puedo ganar daño extra Este ha aumentado Un montón el daño Es que tiene una build de daño Poderizar el vigor más de 15% Es que está muy bien Rejace el vigor más de 10% Es que están todas muy bien 2 tragos A cambio de tener Un poquitín más Menos de vigor Seguramente Es que claro Con esta puede llegar Armadura pesada Pero con esta es el vigor De gratis Creo que me voy a quitar esta La pobreza de los tragos Ya tengo En teoría 2 Tengo 10 10 de estos Me gusta bastante La ropa esta Fuera bromas La ropa imperial Le queda muy bien Porque así se le ve el pelo Y la cabeza y tal El hacha está como a tope Me falta un zapote Una raíz de estas dobles Que no se podrá comprar ¿No? No, se puede comprar Esta raíz sabia Pero no Pero no la última Tengo 3 alijos solo Te puedo comprar Algas de fuego Vale Te he comprado Algas de fuego Y con eso Me puedo hacer Algo guay Es que pide zapotes También Esto es un asco Me voy a comprar zapotes Y me voy a hacer esto Ahora Son pociones Con un montón De regeneración O sea Está como súper bien Y espíritus de la tormenta No puedo más Pero guay Tengo ahí Tengo 3 Y esto me resistencia Bueno Para antes de un boss Me lo puedo tomar todo Y ya está Ya estoy Ya estoy Ya estás A ver Bueno ¿Dónde estás? Aquí O sea Voy al palacio Voy yo también No tenía literalmente Nada así rápido Que comer Así que lo único Que voy a hacer Es Comarme un poco De maíz Que había Rolga Cucharadas Qué triste Y unos cacahuetes Yo tengo una Yo tengo una bolsa papas Ahí pero Es que va a ser la Ya cuando termine Haré la O sea Haré no Habrá comida Entiendo que mi hermano Habrá ido ya Porque si no Ya no va a quedar nada Que veis de casa de comidas Encontrar la sombra del Asen Esto suena a misión No final Pero previa a la final Estoy frente al dragón Sí Vale yo también Hola Hola Jokel Jokel Jolín Por favor Salte ese grupo Salte ese grupo Son 14 además Ala Porque tenemos Un rollo Grupos de 10 así 14 iguales Solo que en cada uno De esos 14 Varía una persona Tío Pero no tenéis un No tenéis un discord Sí Pues a el discord Que no quieren nunca entrar ahí Ahora por fin lo he conseguido Que se metan ahí No quieren entrar ahí Porque dicen que no te lo puedes llamar a la gente Y entran Jolín que horror Mira pa' Que hay que entrar alguien Solo a la llamada Pero no bebas No lo gastes ¿Para qué? O sea me refiero Ya lo tengo a tope Total va a ser el boss ahora Sí pero lo teníamos a tope con segundo Bueno a lo mejor el palacio es como súper largo Pero no sé Yo me lo imagino como una mazmorra grande Aquí hay objeto eh Aquí ven Ahí me ha pegado Ahí ahora no puedo pensar en las raíces gemelas Esas que dices Si pillas algo en algún momento Dámela Joder avísame Dámela 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 Ahora solo veo raíces sabias Normales Es la puerta Hay que embujarla Es la puerta Y entonces habrá una mazmorra Uh no me gusta nada aquel señor Es un verdugo real Ven hijo de la luna Es un verduguete Ha comido Ha comido Mira Hay otro Para el que no quiera Para no subir las escaleras Uh Pero tú has visto ese señor ¿Tú has visto las paredes? Eso nos va a dar pal pelo eh No ya por eso Los de las paredes digo Vale vienen Vienen Nos han dejado pasar ¿Really? Para surgirnos luego el lomo Raíz sabias gemelas Ojo Porque siento Acompáñame Que siento que me van a reventar Por si dentro Pero ahí hay un señor Chungo Míralo Ah eso son las estatuas Ah no son las sombras Eso es miedo Pues la gente está viva Ah no vale no se le puede pegar Espera un momento Ven por aquí O por aquí había luz Me está llamando a mi madre Arándonos rojos Madre Pero Greg ¿Por qué te llama tanta gente? Que a mi no me llama nadie No me lo puedo creer Que a mi no me llama nadie nunca Pero sígueme Le he colgado Le he colgado ya Sígueme A mi no me llama nadie nunca No lo entiendo Qué suerte Aquí creo que hay un objeto Aquí detrás Sí objeto ¿No estás? Matando al señor Vale ya voy Aquí detrás hay cosas ¿Dónde? Ahí dentro Además hay malos Malos tontos Y arandonos rojos Por allá Yo también ¿Qué hacen exactamente Los arandonos rojos? Curan Creo ¿No? Creo que bajan Reducen la regeneración De vigor Ah bien Bien ¿No? A ver Regeneración de vigor Menos 50% Tiene segundos ¿What? ¿Qué? ¿Pero para eso te pones el modo Este que salía ¿No? Que hay un modo complicado Hijos de cisna Eso, eso, eso Madre mía Será para Igual que lo que te quemabas Será para hacer pociones Ya, ya, ya Pero que esta zona es todo grande Mira ¿Quién monje más grande? Ven por aquí a la derecha Que había una A ver si hay algún Objeto interesante Probablemente Uy Que parece una zona buena No, o sea La zona buena Es el monje grande Pero Calla ¿Iba a flotar? Ah, hemos dado la vuelta Veníamos de aquí Sí, sí Había como Eran dos caminos Aquí ¿Rais había gemela? No Rais había Qué claro Pensaba que ya habíamos Entrado en la zona De que solo iban a darnos Habías gemelas Muy sabio Todo es sabio, eh No No se cortan Ah, lo cual me recuerda Que te voy a gastar esta lanza Un momento Me ponga las buenas ahora Tengo 54 De las mejores lanzas Joder Yo voy con las Oh, 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 oh Joder Me acaban de acertar Vale Es verdad Si le spameas el R2 Se muere y ya está Ese golpe me ha dado a mí también Me ha dado a mí también No se ha pegado No se ha pegado Me gusta este combo Joder Hola, 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 hola No soy este tipo Hola Aquí no hay nada No Sí, es el Megamonje No podemos irnos de aquí Sin subir al megamonje Es como ir a Es como ir a Es como ir a Santiago Y no abranzar al santo Eh, hay un objeto Toma Al hijo grande Fuisteis a Santiago Y no abracasteis al santo No tenéis ni idea de folclore Pero porque había mucha cola Básicamente Aquí te haces con el objeto Cada uno tiene su ritual Yo dije que cuando llegase a Santiago Me quería emborrachar Y lo hicimos Ya, ya, ya Joder que si lo hicimos Ya veo, ya, ya Que tal le irá a Jesus en la vida Buah Oh Ay, 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 ay Me pillan los malos A mí también Eso nos pasa por separarnos Oh, no A mí me han pillado ¿Dónde estás? En el otro lado, ¿no? Ah Jolín ¿Pueden haber más? Claro, es que han venido los tuyos y los míos Joder Julio Ahí delante hay cosas Raíz sabia pequeñita Hay camino aquí A la derecha Desde ahí Hay como un montón de salas con ítems Mira, Raíz sabia gemela Esto es un señor Ah, no, vale, no Era un jarrón Joder De señora jarrón hay una diferencia Era una señora haciendo la tipouse Mostrando su dominancia Por aquí había algo Por aquí había algo No, no lo sé Han venido los monstruos Me asustó Me he ido corriendo Probablemente hay una sala con un objeto aquí Sí Otras raíces allá gemela Son simétricos estas zonas Este es el Anor Londo del juego Pero es un castillo más oriental Vale, aquí nos... Eh, detrás Ya, me lo he imaginado conforme he bancado Joder, muérete Ahora Vale, ya se apartan Las estatuas dictaminan si somos dignos Matando a sus amigos En el Dark Souls 2 Los... Los soldados Dictaminan si eres digno Matando a sus amigos Los soldados Eh, dragón Es verdad No, pero si los matas Te atacan Ya, pero... Hay algunos que te atacan directamente Pero que son amigos Y los matas Y... Bueno, y te dejan pasar Y los otros te dejan Yo me acojono en esa zona Porque hay muchos soldados Ya, ya, ya De hecho, el único que te ataca Es un líder Ay Es que el ataque es muy feo Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí ¡Vas a matar! Ah, fuck Ya está No hay más, eh Espérate, voy a traer una Ten cuidado Joder, es que hay un montón de caminos ¿Dónde viene? ¡Ay! ¡Eh! ¿De quién es esta estatua? ¿Quién vive aquí? No, nunca se sabrá No tiene que haber No, ya, pero hay una estatua rota Y tal Ah, yo es un monje Pensaba que era una... Ya, 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 yo también Pero no Hola Soy Alba Mayo Enseñador Eh, detrás, detrás No saltes ¿Quién es Alba Mayo? Ah, un youtuber Es programador de videojuegos indie Hace cosas chusas O sea, hace videos Eso será la vuelta O sea, eso será todo el camino Por el otro lado Sí Yo no iría Padeza de bajar Yo subiría Que ganas tengo de meterle un lanzazo A la zorra esa Está ahí, mira Yo... Yo derecha Izquierda, tu derecha Lanzazo Ala, me ha pegado a mí, tonto Consider this Oh, ahí no hay nada Jarrones de oscuridad Mira, abajo hay algo Pero una vez abajo Se podrá volver a subir Oh, oh, oh Uy, mi vida Ay, mi vida Vale, estoy, estoy aquí Oh Refugio de doncella Ah, este es el escudo Este es el escudo que lleva la peña Sí, pero es muy grande Ya, ya, ya A mí no Total, ya no uso escudo O sea, siempre ruedo Por eso prefiero Por eso llevo el de Jokel Solo para Por el lore De que si De que si un tío te regala el escudo De un ser que ha estado Fascinando a su familia Durante generaciones Pues al menos le hagas Caso y te lo lleves Como en los No, no has visto el ¿Tú sabes lo de Lo que es el Viva la League? No ¿Qué es eso? Lo del Angry Lo del Epic NPC No Lo siento Eso es un Es un Canal de Youtube Que hacen cortos Y uno es como Con Con personas Es un NPC Y cosas que pasan En los videojuegos Entonces uno es Por ejemplo Es Que la casa Del NPC Está ardiendo Y otro La repara Dándole Martillazos Y entonces Se quedan mirando Como ¿Qué? A ver aquí un momento Y entonces Uno es Uno es Que dice Gracias aventurero Has salvado Has salvado A mi familia Y has Conseguido No sé qué No sé cuánto Por fin Y tal Y ahora te quiero Entregar la espada De mi familia Que lleva conmigo No sé cuántos años Es de generación No sé qué Y entonces La coge Y hace Menos atributos Y la vende Delante Delante de su cara Y el otro Como ¿Qué? No Que es verdad Al final Muy bonita Y atributos parecidos O nada El futuro El futuro Es ponerse algo Porque es bonito Y no Hay dos Unas son normales Otras son sombra Y me ha metido Una hostia Que te cagas Mira La biblioteca Alejandría Que tenemos que hacer En Minecraft Por cierto ¿En serio? Sí Queremos hacer una biblioteca gigante Con todas Estanterías Sí O sea Todo Todo Ya pero Tenemos como Diez stacks De libros Del De la De la biblioteca De Lender De Lend ¿Pero si no habéis ido Lend? Ya pero La que hay en la puerta Ah vale Perdón Los habéis picado todos La mayoría Aún nos hemos dejado Unos cuantos Porque no podíamos Llevar más libros Espera un momento Me he cansado de ti Que está huyendo Como un cobarde Hombre Candela A mí me hace gracia Que un cubo de agua Ocupe el mismo espacio En el inventario Ah No, no, no No, no Me ha matado Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Todo va bien Todo va bien No me cojas Todo va bien Espera Creo que llevo equipada Una lanza No me cojas Amigo del alma No explotes Ya está, ya está, ya está Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego, llego Llego, llego Tremenda mazmorra Vamos hacia adelante Un rato Ah, pero no estábamos Haciendo eso No lo sé No tengo idea No tengo idea Donde estamos, Julio Mira, me está preguntando Todo el mundo Mira Quizá tendríamos que haber Matado a esta gente Pero hemos dado la vuelta Bueno Espera un momento Si los matamos con lanzas Nos dejarán pasar Jolín, que hay un montón de gente aquí Ah, estas son muy rápidas Si, dan mucha rabia Porque son dos rápidas Joder Ah, que no me quedan ya Pa' ver Ala Pensaba que me quedaban Pero no Vale, a ver Con calma No No te maten, porfa Cuidado, eh Me parece ha buggeado No nos pueden dar Muertos Muertos Vale Vale No me queda nada De nada De nada De nada De nada De nada Cuatro pociones De De vida Pero de las De las que regeneran Pero en plan Son caras No quiero gastarlas Vale Siempre que podamos Matamos con lanzas Si, si, si Ya Ya con lanzas Ojalá Uno de estos Pa' beber Creo que Ah, si De esos Tendría que haber A lo mejor hay alguno Eso parece Checkpoint, eh Parece zona tranquila Delante hay malos ¿Dónde? Ah, vale Lo veo Vale, me paga la lanza, eh Una Dos Y tres Muerto Vale Mueren con tres Joder Qué guapo El castillo este Tó Soñar con un punto De control Hay aquí un malo, eh Aquí no hay nada Oh Que había un porrazo Madre mía Me soñé un montón Que no puedo Que no puedo Certar ninguna Es que ahora Cada golpe duele Porque no lo vas a poder Regenerar Es como el ultra hardcore Vaya Vale, guardo un momento Que me rasque El brazo Que me pica Por favor Un checkpoint Es por aquí el camino No hay más caminos Oh, no, 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 no Por favor Gracias Eso no vale, tío Me voy a morir Vale A ver Por amor de Dios Ves tú delante Que te queda para regenerarte Sí, yo me voy a tomar una Espera Ilumíname al menos Es que va a haber De los de las sombras Tú Míralo Míralo Oh Que hay Tres Hay tres He visto tres Lo tienes detrás Vale Vale, he visto más, eh Pero aún Ah, no, no, no Ah, vale, no Eran Eran dos Eran esto Para que nos caemos Y me mato No, confía ¿Tienes fe? Yo tengo fe Pero no te caigas, eh Yo no quiero ir ahí Dime si hay algo Eso, es un ítem ¿Qué es? Alijo grande escoria Y hay como Tres más Pluma de la zen Es que a lo mejor La pluma de la zen Te recupera toda la vida, eh Yo creo que a mí me recupera Bueno, no Yo hasta hago a full de vida Venga, Corey Tú puedes Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estoy yo? Me retiro, eh Sí que llegas, eh Aunque parezca que no Sí que llegas Yo he llegado Yo he llegado Pero no te has hecho daño, ¿no? No, porque me he choca Contra una pared Y me he quedado buggy Venga, va Que sí que llegas, Corey Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Mira, tengo que jugar A la pluma de la zen Si caes Te haces daño Eso sí Pues yo me acabo de caer Y me echo un poco de daño Sí, 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 sí Pero llegas, llegas Si saltas justo en la esquinita Llegas Vamos a ver Vamos a ver ¡Uh! Que hay mucha gente Me he usado un vestigio cobarde Vamos a... Vamos a repetir el... Vamos a repetir esto No pasa nada No pasa nada ¿Son lazos? ¿Cuánto crees que me puede llevar esto? Eh... Llegar hasta el final Yo creo que en media hora lo hacemos Sí, porque ahora Ahora no hay que hacer cambios secundarios Ahora hay que ir recto Y las estatuas entiendo que estarán abiertas Ojalá Venga Llevamos en la piedra Venga, va Que podemos Yo irí Dame solo... Yo iría a base A comprarme... Pero... Pero rápido Porque si perdemos mucho tiempo Ya es tontería Nada, nada Voy... Que asco de juego De parkour En los juegos En serio Me quedan dos mil Que mierda Intenta hacerte pociones Voy a comprar... Sí ¿Cuál era el máximo imbuido de ceniza más siete? No tengo ni idea Yo es que lo miré y era como más siete o así No era como... Era como... Así Voy a llevar las caestas de lanzas Porque las necesito Para hacerme lanzas Vale Zapotes y pociones Me faltan zapotes Que mierda Tener que comprar zapotes Para tener que comprar las algas Para luego tener que comprar más zapotes Para hacer la poción Voy a comprar un montón de zapotes Vale Debe que sobrar Las de regeneración ¿Qué me piden? Supasangres Eh... Un zap... Un zapote Y dos algas de fuego Algas de fuego Vale Yo llevo cinco ya Vale Voy a guardar como todos los musgos sabios Porque tengo sesenta y siete Y no... No hace falta llevarlos todos encima Oye, que ha salido una casa más de la nada Ah, ¿sí? Hostia He hecho cuatro Bueno, va Yo voy al palacio Yo dejo en el cofre una cosa y estoy El cofre Confío en nuestro poder para hacer esto rápidamente Pero no es el final del juego Porque todavía queda otra zona Madre de Dios Madre de Dios No quiero saber nada de ese castillo A ver si podemos corriendo y sale bien Buah, es que correr, correr todo el rato También es que no tengo ni idea de por dónde es, eh Era como muy grande Ah, qué rabio Este me ha matado cayéndome Me has hecho morir tú, tonto Bueno Yo tengo una pluma de lasen Y tú no Quiero cogerla Ahora lo intentamos otra vez Ya, 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 ya me imaginé que dirías eso ¿Dónde estás? En el dragón Ya está Yo también Hola A ver, la pregunta es Cuidado que hay enemigos a los lados Espera, o no No, no sigue nadie Los enemigos no se regeneran Sí, pero están aquí dentro No, había enemigo aquí atrás ¿No te acuerdas? En mi mente ya no había No había Aquí atrás yo creo que sí que había A ver, aquí está Aquí está que esté un mierdas Ahora ya me han dado Vale, sí que hay que matar a toda esta gente Para pasar Joder, le he dado la pared Hijo de puta Juego de mierda Da igual el lado, ¿no? Sí, da igual Vamos por el mismo Y así no hay que volver para atrás Luego ¿Dónde estás? Aquí, en el lado Ah, tonto, muere Jolín Vale Para adelante Buena, buena, buena Sin miedo También estoy intentando estirar Lo máximo posible las pociones Sí, yo también Al final me he puesto la runa esa Que tengo dos más Tengo dos, tengo diez ahora Guau, pues a lo mejor Es una buena idea Cuidado, cuidado Cuidado Vale, lo tengo, lo tengo A lo mejor podemos intentar Atajar yendo directamente por delante ¿Se acuerdan de esos dos tiros que Espera un momento? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que por aquí no hay gente ¿Sabes? Esos dos tíos que Estaban bloqueando una zona Sí, sí, sí No puede ser Que mira lo que hay aquí Un vendedor Oye, no Vale, 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 vale Que suerte Que suerte Por favor Yo qué sé Lo he visto He dicho Fuera Que aquí para regenerar La mierda esta Pero no lo gastes ahora Si estás a tope Pues si no vamos a volver aquí Que sí Ya se rellenará Bueno, pues me lo guardo Me lo regenero yo también Va, espérame Ah, lo que tú quieras ¿Qué eres? ¿Un cobarde? Va, yo voy y me meto hasta la cocina Hasta el fondo ¿Dónde estás? Aquí He matado una sombra Aquí abajo Hay tres objetos Te puedes haber tirado Por la parte Que no hace daño Va Este juego Se ha convertido En cuestión de recursos Nah, son dos Musgos sabios Ahora voy a pillar A estas alturas Que te ven musgos sabios Bastante raro Pero bueno Supongo que si alguien Se ha ido mejorando Cinco o seis armas A la vez Pues Bueno Yo ya la porra La he vendido O sea, la he vendido La he guardado en el este Ya solo voy a ir full hacha Vale Antes hemos ido por la izquierda Hemos ido ahora por la derecha ¡No! Pero está muerto He pensado que está muerto No veo una mierda Ya, ya, ya Es que al menos uno tiene que tener la linterna ¡Jolín! Es que no lo ha matado Tío Vale Esto era esto Rápido vas El asent no era un pájaro gigante Si no Sí Como un super cuervo Mira, por aquí digo que no hemos ido antes Que antes hemos ido por la izquierda Que vamos a intentar ir hacia adelante El camino directo El camino del hombre recto está por todos lados rodeado Por la injusticia De los De los egoístas Y la varice de los hombres malos Bendito sea aquel Que en nombre De la caridad y de la buena voluntad No me lo sé Y esos hermanos por el camino de la luz Lo he intentado ¿Vas a dar la vuelta? ¡Qué guarro! No, no Se te están dividiendo Se te están dividiendo Mata a esos dos que tienes delante Gil Giro Giro Vale No, no Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda Que no tengo stamina Ay, cago en Dios Vamos, por favor No quiero tener que repetir esto Joder, es que me hace me esquiva el tonto, eh Que viene el grande Que viene el grande Vale, vale 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 Vale, ya está Ya te salvo No, el grande sigue ahí Ya, ya Pero que venía por ti, Diego Oye, si paso mucho tiempo así No me muero Pero que no A ver si pillo la rueda O grande Ya viene, ya viene ¡Hostia! Ya, madre mía Te he visto volar Corre, corre, corre Ahora, 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 ahora ¡Ayuda! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que ha volado Me he hecho volar, eh Nada, vamos a vengarnos ¡Oh! Cuidado que eso quita mucha ayuda Me la ha liado, güey Por tu muerte he perdido como mil millones de... Espera un momento Me voy a tomar unos... Iba a decir unos arándanos Pero veo que no ¡Hala! Mira esto A ver, es bueno Es peor que la porra Pero está guapa ¿El qué? Aquí ¡Oh! Hacha pretoniana imbuida en ceniza más 3 Está guapa Vale, va Un rato Es que imbuida en más 3 Es peor que mi alabarda imbuida en más 2 Hostia, la alabarda está fuerte Ya, ya Bueno Bueno, me la puedo poner un rato Pero... Al final que voy a querer ir con la luz Tú estás lleno ¡Oh! Cuidado ¡Cuidado que carga el té! Vale, vamos para arriba Voy a... Vale, ven aquí ¡Puda! Vale Vale, 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 bien Hay un camino aquí Vale No, pero este parece... No, no, esto parece una subida Pues por aquí me parece que ya hemos venido antes Pero cuando estamos muertos ¡Va y va! No lo pensé y por el momento he dicho Me he muerto Eh, pero que... ¿Vamos a ir volando? Sí, es por aquí, creo Sí Ahí delante nos han matado Ahora cuando vienen los 15.000 tíos ¿Ah, sí? ¡Ah, es verdad! ¡Ostras! ¡Pero por favor! ¡Qué horror ha sido! ¡Esto ha sido un horror! Se la he metido yo entre las piernas Y tú por arriba Ha sido horrible esto Eh, eh, eh Sí, es verdad Ahora es cuando vienen 15.000 El movimiento del hacha No es giratorio, ¿no? El R1 Bueno Podemos intentarlo No hace mucho daño, pero, eh Yo puedo pegar de lejos con la labarda, tío Un poco más lejos ¡Oh, no! Eso no es lejos Eso es cerca Vale ¿Nos habrían matado estos? No, más adelante No, más adelante Tú te has caído Y yo me he vuelto atrás Nos han matado aquí ¡Oh, no! ¡Joder, qué daño he hecho! Me cago en la puta No pasa nada Solo... Ya, ya, ya Solo puedes regritar una vez A mí también me han tirado O sea, ahora Si uno de los dos muere Se acabó ¿Quieres ir a por la pluma o qué? Vale, cuidado Te ves con poder Para ello Tengo zapotes Por si me mato O sea, por si me caigo Vale, vale, vale Espera, espera, espera Un momento Corre, corre, corre Primero, primero este, tío Es que se me hace Imposible No, perdón No me quiero quitar la luz Pero que me doy unos guantazos Que hay un fantasma Ángel, Ángel Pero esto es horrible Por favor No pasa Pasa muy mal No quiero avanzar Sube, va Hazlo de una maldita vez Por favor A lo mejor hay delante Y un punto de control Ya O no A lo mejor hay cinco enemigos más No quiero avanzar Los enemigos no suben escaleras, ¿no? No lo sé O sea, puedo avanzar un poco Y si eso me vuelvo Atrás corriendo Es que eso huele emboscada ¿Lo pillas? Me he vuelto a caer Jolín Este juego es una mierda Tira una de regeneración A un zapote Que me he quedado en la esquina, bro De momento Aquí no hay nadie Voy a intentar una vez más Y si no le van a dar la pluma La van a dar por culo Es una pluma que te da más dos de vida O sea, es de salud Tampoco De momento aquí no hay nadie Más adelante Sí que parece que tampoco hay nadie Ahora Ya tengo ¿Ya? Venga, bueno Bueno, he cogido un alijo Así que no Ya tengo la pluma No regenero la vida ¡Oh! Regeneración Sabia Hay uno de sabia Puedes avanzar sin miedo, ¿eh? No hay nadie Aquí, corre ahí Al fondo hay sabia Voy corriendo Hemos muerto literalmente Delante de la regeneración ¡Has muerto, tú! ¿Me ves? No, tengo bastante miedo ¡Ahí va! ¡Que hemos desaparecido! Nos ha dejado mucho de mí Vale, vale Ve a la biblioteca Ve a la biblioteca ¿Dónde está la regeneración? Ve a la biblioteca Bueno, a ver ¿Ves la estatua central? ¿Dónde? ¿Estatua central dónde? Vale, vamos a la biblioteca Olvídate, olvídate, olvídate Paso de... Vale, vale Paso de esto a la biblioteca Sí, donde están los escalones Para subir al salto Eso, exacto, exacto Ya estoy en los escalones ¿Cuánto os queda de juego? Pues no lo sé Como no nos conecte Y me corto las venas Oh, oh Es que te has alejado mucho Ya, pero no lo he pensado Digo, yo qué sé Si estamos conectados Estamos conectados Tampoco me acordaba de eso Pues por distancia Pa, ese, sé A ver lo que te hacen conectarnos Ahora me ha salido amarilla Y me sales como aquí La silueta Pero, buah El otro día nos costó, eh En la otra bandera Ya, ya, ya Es que a veces se vuelve como un imbécil Dices, han desconectado Eso es que no quieren estar juntos A ver Ven conmigo, ven Avanza Sí, o sea Continúa el camino Vale No te va a atacar nadie Ya te lo digo yo Continúa el camino Vale Cuando giras a la derecha Continúa recto Hasta el monje del final Vale Luego gira a la derecha Y ahí está el Para beber Ay Vale, estoy bebiendo Yo también Te has ido hasta China, cabrón Ya, pero yo que sabía Sigo llamándote Parece que no, eh Hay que seguir un poco intentándolo No tengo sitio pa' nada Estoy en la moción Yo también, yo también Parece que nada hay Esperaremos, esperaremos Que lo entenderá el juego al final Ya Bueno Hicimos algo raro Desconectar el online O algo así O todo eso al final Vamos a probar lo de Usar filtro multijugador Activar y desactivar Lo he desactivado Lo activo Y luego ya Jolín, esto es una mierda Pero nos pudimos conectar, ¿no? Sí Yo ahora Pues es que no me acuerdo No sé si al final Volvimos a otro lado O algo, eh Pero es que esto ya Será llegado hasta el final De la mazmorra Joder Joder Nada, parece que no Jolín Una mierda, tú Pues nada Seguimos Ya Yo que sé No pensé que si me avanzaba Iba La culpa es tuya Por caerte tantas veces ¿Qué? Vuelve a la fuente Vamos a darle Desactivar multijugador Y activar multijugador Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Voy a intentar una vez más En la fuente Que vaya mierda Multijugador Este juego Bastante raro Desactivar multijugador Y activar multijugador Sí Vale, ya está Habrá que activar Habrá que activar al compañero No creo Ahora me estás Ahora me estás saliendo Todo amarillo Pero es que no sales Parece que si no es al lado De un punto de control Esto no responde Y menos en mitad De una mazmorra Vamos a avanzar juntos A ver que pasa Vale Estoy saliendo del camino Ya, ya, ya Jolín Si vamos a tener que decir Donde estamos cada uno Pasillo largo Me voy a activar al Si En dos minutos no sale Me activo al Sigo recto A los lados hay objetos ¿Hay enemigos? Sí Ahora ya hay enemigos Qué mierda Ay, que venía por aquí Me voy a activar el compañero Y ya Para tener una ayuda Vale Pues que entonces Ya sí que seguro No aparecemos, eh Ay, a lo mejor No aparece dentro De una mazmorra Qué mal hecho Está el multi No era tan difícil O sea, es que el juego Al principio lo vendieron Como que sí Entonces te encuentras A un jugador random Y se convierte en tu amigo Pero en el momento En que lo Intentas que sea Con amigos Esto no tiene sentido Algo Que me van a matar aquí Es que encima No tengo a mi compañero Ya tampoco No sale, tío Me cago en la puta O sea, que me han liado Joder Eso de juego, macho Ahora, es que Yo solo contra todos Es jodidísimo Ya, tienes que ir Como súper lento y tal Sí, es que ya me había Gastado las pociones Otra vez, tío Joder Vamos a tener que rehacer La mazmorra otro día No quiero Voy a avanzar A ver si hay una piedra O algo ahí delante Pero Yo no paso Me van a matar Hay tres y me van a matar Vale Como ya Vamos a fallar Si o si Intenta ir corriendo Hasta donde llegues Cúrate Cúrate a tope E intenta ir corriendo Hasta donde llegues Oye, pues no es mala idea Hasta que me encuentre Unos tíos protegiendo Una puerta Me digan No Porque a lo mejor Al fondo hay una piedra No creo que hay Bueno, sí A veces hay piedras En las mazmorras De hecho, antes del bosque Seguro que hay una piedra Si, pero No Que hay un gordo Que hay un gordo Que hay un gordo Estoy muertísimo Vale, creo que sé Donde estás He muerto Dos golpes Me entra una sombra De estas, tío Me quiero suicidar Pues nada El próximo día Hay que llegar hasta allá Estoy intentándolo No, si al final Al final Al final Bueno, tú sigue Para de recto Yo es que me he muerto Al final Bueno, pues aquí se acaba el vídeo Al final Casi que haremos Los 10 episodios El juego duraba 20 horas Llevamos 6 O sea, 6 por 2, 12 La nueva normalidad No separarse jamás Es una mazmorra La culpa es tuya Y sigue siendo tuya En fin ¡Hala! ¡Me jodan! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós